Música Muy buenas tardes televidentes de Canal 14 a lo largo y ancho de la región sur del país Bueno, una gira por el cantón de Pérez Celedón ha iniciado el señor presidente de la república, don Carlos Alvarado Y lo tenemos aquí en vivo en Canal 14, bien metido presidente Muchas gracias don Franklin y bueno a Johan también, un gusto estar aquí Y un saludo a todas las personas del cantón de Pérez Celedón, pero también de toda la región brunca Estamos en todo el sur del país y en diferentes cableras, don Carlos Es un placer poder llegar a todas las personas Nos honra tenerlo a usted hoy aquí en nuestros estudios No, soy yo el honrado de estar en sus nuevos estudios, por lo cual los felicito también por ese logro Que es un logro también de la región y muy contento, soy yo el honrado de estar en Pérez Celedón Hablábamos que es la tercera vez que estoy en el cantón durante mi mandato Y también el día de mañana estaremos en Osa, en Cotobrus y en Corredores Ya también hemos estado en Golfito, en fin, estaremos haciendo recorridos Y casualmente hoy nos veremos con todos los alcaldes Y en el caso de Buenos Aires, como se sabe, también hemos tenido visitas específicas Y tenemos una mesa de trabajo específica Entonces, sí es muy intenso el trabajo que se hace para toda la zona sur Presidente, un recuento de lo que ha sido su labor en el día de hoy aquí en Pérez Celedón Bueno, la síntesis de lo que hemos hecho, porque me encantaría poder compartírselo a las personas que nos ven Lo primero en la mañana llegamos al aeródromo acá en San Isidro Ese aeródromo hace un año, que hice mi primera visita, lo que hay es que había una pista y un portón Nada más Hoy está esa pista, pero tiene un espacio mayor que permite el parqueo de aviones y naves Y tiene una terminal nueva que costó cerca de unos 350 millones de colones para pasajeros Eso porque es bueno, eso le sirve a la competitividad del cantón y de la zona turística Sirve para emergencias, por ejemplo, si hay que trasladar personas a cuidados muy específicos A un hospital especializado Sirve también para la competitividad económica empresarial Es una forma de acercar al cantón y a su economía Entonces nos complació mucho ya inaugurar esa obra Fuimos a General Viejo, ahí nos habíamos comprometido exactamente hace un año Para arreglar el puente que se llevó el río y que lo vimos en las tomas Las tomas que ustedes mismos suministraron Y entonces hoy firmamos el contrato con la empresa, con la comunidad Porque hace un año nos dijeron, no queremos un puente Bailey Y ahí yo estuve, así nos lo acordamos Y se generó entonces una obra que va a costar 3.800 millones de colones Y yo lo digo porque hoy lo decía la comunidad La voluntad política de arreglarlo estaba desde hace un año y está Yo les dije, necesitamos los diseños y los planos Porque obviamente se necesita una obra buena que no se la lleve el río Eso ya está, los diseños y los planos Y la plata, el año pasado, aunque todos sabemos un año difícil Aguardamos y dispusimos la plata para esa obra Y ya la plata está Entonces se firmó el contrato y se espera que en un año Un puente moderno esté en General Viejo Para esa comunidad que sufre tanto Porque, bueno, la comunidad muy aguerrida Ha hecho una alcantarilla y un puente Sí, la ha luchado bastante Es una comunidad que yo, mis respetos porque es lo que necesita Costa Rica Que toma la acción y resuelve Y el gobierno tiene que unirse con eso Ellos han logrado eso Y, bueno, dichosamente en un año ya estará ese puente en General Viejo Luego fuimos a, aquí en Pérez de León Se inauguró el centro de referencia, el INSS ¿Y eso qué es? Para quienes nos ven Cuando alguien tiene un accidente de tránsito O un accidente laboral de ese tipo Y tiene esa cobertura de la póliza Que es para, obviamente, los trabajadores Y las personas, en algunos casos estudiantes Muchas veces estaba la atención Pero había que ir a la Uruca, en San José Entonces, si uno tenía que ir a una terapia Que duraba varios días La gente tenía que ir a un albergue O tener, en algunos casos, alquilar Pasar varios días alejado Gastos adicionales Se le lleva la póliza, prácticamente Exactamente Entonces, buscando acercar O más bien, que el centro, el corazón De esa acción, esté para las personas de la región Se hace este centro de referencia Que hoy inicia sus... Bueno, que se hace... Por supuesto, hoy vimos a varias de las personas Llevando la terapia, educadoras Haciendo la terapia, mecánicos Personas del sector construcción Dice que llegan muchas personas, por ejemplo Que trabajan en la parte de La Palma Por las... Por las... Espinas Espinas, correcto Por las espinas Que tenían que ir a Guadalupe Vean el tema Una persona de... Por ejemplo, que estaba en la zona sur En esa actividad Por una espina debía ir a Guadalupe O personas en la actividad de la caña Muchas veces con cortadores Bueno, ese centro ya está aquí Una inversión de unos 3 mil millones de colones También del INSS Liderado por don Elian Villegas Que para orgullo del Cantón Es oriundo De acá, el generaleño Luego, seguimos con el INSS Pero en este caso con bomberos Donde se inauguró La estación de bomberos más moderna del país Que está aquí Para el orgullo de los generaleños y las generañas En Pérez Celedón ¿Por qué la más moderna? Porque tiene paneles horarios Porque recicla agua Y con eso se hace la parte de los servicios sanitarios O el riego Porque tiene autonomía eléctrica Hasta por una semana En caso de una emergencia En fin, es la más moderna Que se tiene en el país Para hasta 9 unidades Eso permite reubicar La que estaba en el centro De... Acá de la ciudad Ahí está el lugar Que es como un tipo de ciudad-gobierno Que con mucho acierto La comunidad y el cantón Está generando allí Lo coloca ahí Permite que ese espacio La municipalidad Haga uso de él Y eso es así como hay que trabajar En alianza Claro Y permite también todo esto También hay un desarrollo Interesante que puede económico Generarse allí Entonces muy contentos De compartir con los bomberos Y la comunidad Ese logro Entendiendo que el cantón Tiene un importantísimo Componente agropecuario Que estamos a muerte Apoyando al sector agropecuario Fuimos a hacer una visita En Pejibaya Con la asociación de caficultores Agrupa caficultores De cuatro distritos Y ahí con un trabajo Con el IMAS y el MAG Se logró que a muchos De esos asociados Se les dé insumos También equipo Para mejorar Y también almácigos Para mejorar su producción Cafetalera Hablamos también con ellos De los temas de deudas Y los temas del camino Don Rodolfo Méndez Nuestro ministro de obras Estuvo también allí Para arreglar el tema Del camino de Platanares Esa es otra cosa Que estamos en proceso De hacer Y está el compromiso Don Rodolfo ha trabajado Pues en la zona mucho Y es un conocedor De esta región Y está en ese comprometido También Él, don Rodolfo También fue a inspeccionar Obras en la ruta 2 En materia de De lo que es El carril de ascenso Los carriles de ascenso Y todas las obras Que están ahí Que son tan importantes Para esta comunidad Que es la conectividad Con el valle central Entonces estuvimos Con los agricultores Se trabajó en ese tema De los apoyos Y otra agenda de trabajo También Les hicimos Ese espacio Y había la petición De Monseñor Gabriel De escuchar Esas peticiones Obviamente gustosamente Lo hacemos Porque queremos Trabajar de la mano Con esos productores Hay una gran posibilidad Para hacer que esas familias Salgan adelante Y estamos En un momento difícil Pero trabajando Se han hecho Los seguros De cosechas Para abaratar Se han hecho Ustedes saben Las directrices Con los bancos Para hacer las readecuaciones De deudas Se está trabajando También En materia de valor agregado En Costa Rica Hay cafés Que el quintal Se vende En 30 mil dólares Hay cafés Que logran eso Pero se logra Después de procesos De certificación De mucho mercadeo De valor agregado Pero ese café Lo puede hacer Costa Rica Y obviamente Quienes producen acá En el Valle General Y en la zona Pueden lograr eso también Y ahí es donde Queremos ir Luego En esa gira Vea que es una gira Intensa Que es Que es tallado Nuestro ritmo Fuimos a A la Casa de la Juventud Y Aquí hay que señalar Que yo estoy muy impresionado Del movimiento de juventud Acá del Cantón Es la verdad Excepcional Esos muchachos Lo que hacen Porque no es La Casa No es solo Ese lugar Es toda la actividad En los distritos Los jóvenes organizados Trabajando en parques nacionales En campañas Contra la discriminación Y el bullying Haciendo temas De formación En inglés Con grupos De toda la región De los Estados Unidos En fin Es Es muy impresionante Lo que por tres generaciones De juventudes Han logrado allí Y por otro lado Que desde el año 96 Es que Don Franklin Y Johan Y quienes nos ven Desde el año 96 Había un esfuerzo Para que la casa Que fue levantada Por el esfuerzo De los jóvenes De la comunidad Fuera propiedad Tuviera propiedad Porque no lo era Y desde el año 96 Eso no se había logrado Y ahí yo quiero rescatar Y ahí yo quiero rescatar mucho El papel de la diputada María Vita Monge Porque ella Claro Ella Empujó este proyecto Ella me pidió Que lo convocara En sesiones extraordinarias Que era importante Así Yo entendí Esa necesidad Y su petición Porque Es una diputada Que trabaja Por el bien del país Y es cuando uno se pregunta Don Carlos ¿Por qué tanto tiempo Para un proyecto Tan importante? Yo no sabría Y como dicen Yo no me lo explico Porque son muchos años Es demasiado tiempo Y yo no me lo explico También porque Cuando uno va ahí Yo había escuchado Pero cuando uno ve Oye que yo vi a los jóvenes Y todo lo que hacen Y muchos jóvenes De los distritos Sí De la parte rural Sí Chicos Grupos de personas De chicos con discapacidad Que están ahí Boy Scouts Estaba las personas Una asociación de árbitros Que ahí tienen Un espacio Los del bilingüismo Que trabajan con el ministerio De trabajo En los programas Para aprender inglés Y tener más Más empleabilidad Más empleos Allí estaban En fin Algo muy inspirador Y con mucha energía Y bueno Dichosamente El proyecto Se aprobó Y ya Es ley de la república Yo ya lo firmé Y yo hoy Pues Mi granito de arena Es Que Apoyar en esto A la diputada Que tenía esa iniciativa Que la apoyaron Todos los diputados Hay que mencionar Que también La diputada oficialista Que yo he designado Para el cantón Doña Nielsen Pérez También ha estado Correcto Dedicada acá Claro Doña Nielsen ahora Es jefa de fracción Pero Ella también estuvo En la primera parte De la gira Y ha estado apoyando Estos procesos Y bueno Es ley de la república Y Y eso fue Un acto bonito En ese sentido Por y para El cantón Y bueno Una vez Cerrada esa cita Teníamos una muy importante Que es casualmente Estar acá Estar aquí No solo para felicitarlos Por las instalaciones nuevas Sino también Porque esta es la forma En que yo Dichosamente Y gracias a ustedes Puedo Decirle a las personas De Pérez Celedón Y de toda la región Porque mañana estaremos En Osa Controbrús y Corredores Decirles lo que estamos haciendo Pero desgraciadamente Muchas veces Y yo lo entiendo Dicen Es que el gobierno ¿Qué hace el gobierno? Y es muy difícil a veces Pero bueno ¿Qué hace? Hacemos este tipo de De trabajo Hacemos este tipo De De cosas Hay avances En unos tanques De agua En el INDER En comunidades De varios distritos Hay un proyecto grande De acueducto Que financia el BESI Que avanza también Hay otros puentes Que se están generando Esta inversión Del aeropuerto También abre la puerta Para ese proyecto Ambicioso De la región Y el sector privado En materia del aeropuerto Que como yo dije El 2 de mayo Es algo que Desde el Ejecutivo Respaldamos Obviamente Es una iniciativa privada Que tiene que llevar su curso Le preguntaba eso Fuera de cámaras ¿Cómo avanza La famosa ciudad de aeropuerto? Yo en eso Lo que Mi visión en eso es Y es Vale mucho Para Para el tipo de desarrollo Que yo creo Requiere la región Y aquí comparto Una reflexión Antes de responder directamente Creo que tiene que ver Con la fuerza De una idea Nosotros en Costa Rica Seguimos pensando Mucho Que está El centro Valle central Y lo demás Periferia Esa es como La idea Que tenemos todos Metida Entonces por eso Si alguien está Enfermo Tiene que ir a la Uruca En San José Correcto Bueno Para eso está El centro de referencia Acá Para eso está El aeropuerto Acá Para acercar más Las cosas Generar competitividad Para eso Es tan importante Estos puentes O tan importante La producción O tan importante Que la juventud Desde aquí Como en la casa De la juventud Genere su desarrollo Tenemos que cambiar Esa visión Yo digo El centro está El centro real De un país Está donde está Su gente Y ahí es Ese centro Entonces La misma lógica Tiene que ser Con el sector privado Que necesitamos mover Tanto para que haya Más empleo Que es una de las Principales necesidades Y ahí estamos Fajados 100% Para que haya empleo Y para que haya empleo En esta región Y para que Como lo dicen los jóvenes No tengan que irse Sea para estudiar Sea para trabajar Porque eso es uno De los problemas Más apremiantes El tema Del aeropuerto Lo que yo he dicho Nosotros apoyamos eso Y como gobierno No vamos a hacer Un obstáculo Como muchas veces pasa Como en otros Algunos de los ejemplos Que hemos visto El gobierno lo que tiene Que hacer es un aliado Y un acompañante Ahora Hay que entender eso Tiene una parte De iniciativa privada Yo pude conversar brevemente Con algunos de los De los de la iniciativa Me mostraron Algunos avances Que se ven promisorios Y que creo Planean anunciar Prontamente Pero como yo mencioné En el propio discurso El 2 de mayo En mi primer discurso Al país Apoyamos esa iniciativa La apoyamos Y yo lo que esperaría Más bien Es que el sector privado Siga su ruta En esto Y nos oriente Como nosotros También podemos ayudar Sé que esto tiene que Marcarse dentro Del plan maestro De aeropuertos Del país Y un país No puede tener Infinito número De aeropuertos Habiendo dicho eso Si hay una iniciativa Privada Desde En este caso Pérez Celedón El gobierno Veo yo No tiene que entonces Decir no Usted no puede Al contrario Tiene que decir Bueno Avance usted Si usted va En esa dirección Y busquemos La factibilidad Para que también El proyecto Si tiene factibilidad Es exitoso Y eso es un poco Lo que hemos Eso es lo que ha sido Mi posición Y la que hemos planteado Y otras cosas Importantes en esto Por ejemplo Yo estoy muy ilusionado De que ya Próximamente Tendrá segundo debate Y será ley La ley de teletrabajo Correcto Eso para que ayuda Hay muchísima gente Muy 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 talentosa En Pérez Celedón Pero como sabemos Tiene que irse Para trabajar O para estudiar Entonces con eso Va a habilitar Que más personas Puedan teletrabajar Trabajar Y eso será Que más personas Desde el cantón Puedan generar trabajos Como ya es el caso De Amazon O como es el caso De la cooperativa Que da servicios De call center Que ya ahí está La experiencia O muchos otros Y generar más empleos Aquí Dinamiza el comercio Dinamiza la economía Y es un círculo virtuoso Presidente Presidente Hablando de empleos Mil setecientos doce personas Una empresa Este Privada Hicieron fila Para ver si pueden trabajar La situación del empleo Aquí en Pérez Celedón Es Bastante grave Es correcto Y eso es de lo que nosotros Estamos de lleno metidos Para buscar Generar esas opciones En una parte Como hemos dicho En el sector agropecuario Es un sector Que ha tenido golpes Duros por el clima Por los temas de deudas Y que era uno Y es uno De los principales Generadores de aquí De empleo Y que dinamiza Ahí estamos trabajando Casualmente Hoy que estábamos En la Casa de la Juventud Había uno de los grupos Que el Ministerio de Trabajo Beca Para En periodos de seis meses Llegar a tener El dominio De la lengua Inglés Y hay grupos En todo el país Pero en Pérez Celedón Hay un grupo Estimo de cientos De jóvenes Que están en eso ¿Para qué? Para elevar su empleabilidad Y lograr Esa mejor incorporación Al mercado laboral E inversiones Como esta Del aeródromo Inversiones En construcción U otras En conectividad Lo que buscan Es generar Casualmente Las condiciones Para que esas empresas Digan Bueno Vamos a sentarnos aquí Vamos a ampliar la operación Vamos a buscar Contratar más gente En esa es la dirección En la que En la que vamos encaminados También por eso Se aprobó El segundo debate De la ley De educación dual Que qué es Casualmente eso Eso Alguna gente decía Bueno Es que eso va a ser Van a esclavizar A los jóvenes O van a obligarlos No Es una modalidad Optativa Es opcional Pero en la que Un muchacho Una muchacha Puede ya Mientras es Mientras hace sus estudios Puede estar como Pasante En una empresa Y los niveles De empleabilidad En ese sentido Porque la gente Empieza a adquirir experiencia Aumentan mucho Y es para que Las muchachas Y los muchachos Consigan trabajo Una vez que termina Su parte En educación dual Pueden ingresar Pagándosele Como un trabajador Ya con todos Sus derechos Y todos sus Con todos Sus salarios Y todas sus condiciones Como tal Porque pasa de estudiante O de pasante A la condición plena En ese tema Don Carlos ¿Qué pesa El desconocimiento En torno a tanta polémica? Yo creo que sí Yo creo que sí Porque ¿Qué es lo que yo he escuchado? Las críticas Una es eso Que es esclavizar A las personas Pero No lo voy a hacer En la medida que es opcional A nadie se le va a obligar A asumir esa modalidad Puede tener una académica Que de paso Aprovecho para felicitar Al Liceo Unesco Que ya por el benemeritazgo Obtenido Y felicitarlos Porque es una institución Emblemática Para el canton Y para el país Es opcional Eso es una Pero entonces Alguien Una gente decía Es que van a Van a hacer Trabajo infantil O eso no Jamás Un gobierno Empujaría algo En ese sentido Otra cosa que se decía Es que Iban a A cooptar O el MEP O a privatizar el MEP Como se aclaró También por parte De la ministra La política de educación dual Para el MEP La genera el Consejo Superior de la Educación Que tiene rango Constitucional Es ahí donde Se decide eso Pero además El MEP Ya ha tenido Algunas experiencias Piloto En educación dual Creo que Si me equivoco Una en golfito Casualmente Cosas así Que en efecto Eso se Pues se genera Esa información Y lo que busca Es generar A veces miedo A veces No sé qué En nuestra población Pero nunca La intención Que tiene todo esto Es generar empleo Luchar contra Ver reducir Esas filas En desempleo Y la educación Sigue siendo La herramienta Fundamental Para la empleabilidad Entonces sí Yo creo que Ha habido Mucha desinformación Y que nosotros Tenemos que ir Y explicar Cada vez más Alguna gente Le decía Es que No le van a pagar Como nunca Como Ni siquiera El salario mínimo A las personas Mientras se educan Se les paga Pero se les paga Como pasante No aún como trabajador Porque son ciertas horas Y todavía no tienen Los niveles de calificación A los que se busca Pero una vez Que termina Ese periodo No va a ser eterno No es que uno Pasa en educación Dual 20 años O sea Uno hace un proceso Y cuando termina Ese proceso Gana la experiencia O la referencia Que le puede ir a ofrecer En cualquier otro lugar Y si ahí mismo Lo contratan Como trabajador Que es lo que procede Pues se le dan Las garantías De un trabajador Las vacaciones El seguro Todo Todo lo que tiene Un trabajador Incluso La misma ley Garantiza Los riesgos Para esas personas Que hagan Esos Que entren En educación dual Entonces Yo creo que es beneficioso Estoy convencido Eso tenía Casi ocho años De estar ahí pegado Y dichosamente En un año Y tres meses De administración Con el apoyo De muchísimos diputados De distintos partidos En ley Y eso nos complace Nos complace muchísimo Ahí don Carlos Volvemos al mismo tema De crear Dónde colocar A esos muchachos Que es el problema Creo más Más complicado De resolver Principalmente Para una zona Como Veámoslo Como la zona sur De nuestro país En un todo Porque lamentablemente Los datos Siguen colocándola Como una de las zonas Más pobres Del territorio nacional Es así Y por eso Estamos tan metidos De lleno Es importante Decir Que yo Como ustedes saben Yo designé Responsables Regionales De mi gobierno Para tener Alguien más cercano Y de un alto Nivel político En cada región La designada Para la región Brunca Es la ministra De economía Doña Victoria Hernández Y doña Vicky Ya ha recorrido Varias veces Todos los cantones Se ha reunido Con las fuerzas vivas Casualmente Buscando soluciones A los temas Sepremiantes Principalmente El empleo Atracción De la inversión En Golfito Se está haciendo Un trabajo Interesantísimo En turismo Tanto en Golfito Como en Puerto Jiménez Y parte Pasa también Por la mejora De la pista Y el aero Aeródromo Para poder Traer más turismo En Buenos Aires Se trabaja fuerte Con el centro Agrícola cantonal Porque es un cantón De mucha vocación Agrícola Pero también Con los temas De turismo rural Que es un cantón Que a usted Le ha puesto Mucha atención Desde un inicio ¿Verdad? Por eso hay una Mesa ahí Específica Sí Y lo hice Casualmente Porque sabíamos Y sé De la problemática Que hay Porque también Hay A ver Es un cantón Buenos Aires El cual Tiene por un lado Gran extensión De territorios indígenas Y que sabemos También la problemática Que ha habido En materia de eso Y la estamos trabajando En el tema De identificar La delimitación Y todo el tema Relacionado con la tierra Pero también Porque hay una Importante extensión Piñera Y la frontera agrícola Es limitada Entonces Estamos trabajando fuerte Ahí en Buenos Aires Es decir Que estamos empujando Con el poder judicial Con el BESI El proyecto tan deseado De la morgue Muchas veces Son personas Que por un tema De un fallecimiento Tienen que esperar Cinco días Cinco días Para recibir un Pareciera que ahora Si camina Camina firme El proyecto Si Pero Johan Y presidente Pero también Eso tiene sus años Si, si, si No, eso ya está En un crédito Con el Banco Centroamericano Integración Económica Ahí ha trabajado La ministra de justicia Doña Marcia Ha trabajado también Don Otón Solís Que es mi representante En el BESI Trabaja en eso Y hay que darle Todo el mérito También al poder judicial El mismo presidente De la corte Don Fernando Cruz Está matriculado Con el proyecto Entonces Queremos que sea Una realidad Y Ahí yo creo Que lo que tenemos Que hacer es Como dicen Popularmente Casar los temas Y comprometernos Con muchos A mí Cuando veo temas Que por muchos años Han estado prorrogados Lo que queremos es Que pasen Uno que estuvo Por mucho tiempo Prorrogado El dique del Terraba El dique del Y es una obra cara Nos dispusimos El año pasado Un año que hubo Problemas de plata 8 mil millones En función de Comprometer el dique Del Terraba Dichosamente ya Hay avances En esa materia Y eso es para proteger Todo lo que es Puerto Cortés Lo interrumpo en eso Del dique Porque A veces hay que esperar En este país Que sucedan las cosas Para intervenir Porque Después de Neit Cuando se inundó Toda esa parte Viene la intervención Pero ese problema Ha sido vigente Desde años De años De años Pero se le mete Mano hasta ahora Casualmente Yo por eso Es que quiero Que se trabaje Rápido en eso Y ahí está Cenara Y ahí está La comisión De emergencias ¿Por qué? Porque ya estamos Avisados Se necesita un dique Y Dios quiera No Pero si viene Una emergencia Podemos tener Una gran afectación Para las personas De esa comunidad Que quede Que quede Anegado O inundada Entonces Por eso Se hace ese esfuerzo 8 mil millones De colones Esa es inversión Toma tiempo ¿Verdad? Porque tienen que hacerse estudios Y toda la parte topográfica Y de cenara Pero va Se puso la plata Y va Tomará tiempo Pero queremos que esté Para casualmente No decir Johan y amigos Se sabía Y no se hizo A mí cuando Cuando también Don Alexander De la comisión De emergencias Me habló de esto La comunidad Me habló de esto Yo ciertamente dije Hay que hacerlo Porque Si sabemos Que es un gran riesgo No tenemos excusa Y por eso Se está avanzando En esa dirección Mañana Tengo entendido Que parte de eso Tendrá que ver Con esa visita En Palmar Sur Iremos a A ver un Que tiene mejoras También estaremos En el aeródromo De Palmar Sur Que se entregará Compite en el de Draque El de Pérez de León Y el de Palmar Sur En cuál está mejor Porque están todos Muy bien También estaremos En Cotobrus En un puente En una comunidad Que estaba Y que estaba Básicamente Desconectada Y ese puente Se entregará también En Cotobrus En Limoncito Tendremos reunión Con el sector Privado Empresarial ¿Para qué? Casualmente Para buscar Los temas De empleos Y en Neili Veremos también Un centro similar Del INSS Como el que se entregó Aquí en Pérez Pero en Neili También para ayudar A que la gente Imagínense Desde casi De la frontera Tener que trasladarse Para ese tipo De tratamiento A San José Entonces Que esté ahí Ayuda muchísimo A la comunidad Lo hace cercano Nos preocupamos Por esas Por esas personas Que necesitan Esa ascensión Y hoy Casualmente También habrá Una reunión Con los alcaldes De toda la región Para discutir Intensamente Estos temas Pero también Para llegar Obviamente A acuerdos Y lograr Cosas Por la región Don Carlos Por ejemplo Esas reuniones Con los alcaldes Estamos muy cerca De elecciones De alcaldías Esas negociaciones O acuerdos Que se pueden llegar A la hora De venirse Tal vez Cambios En las cabezas De las municipalidades ¿Podría afectar Un poco El diálogo Que se abre A esta altura? Podría ser El diálogo Estado abierto Y nosotros Como gobierno Uno El proceso De las elecciones Municipales Tiene que llevar Su camino Y nosotros El nuestro Y no Como dicen Cada quien En su casa Y Dios En la de todos Decía un profesor Mío Entonces Eso no tenemos Que Y nosotros Como gobierno Tenemos que Trabajar Con todos Los alcaldes Alcaldesas De todas Las regiones Sea cual sea Su partido Porque Un gobierno Local Es muy importante Para el desarrollo De un país Uno lo ve Cuando hay Un gobierno Local Matriculado Bueno Las cosas Avanzan El de Pérez ¿El de dónde está Matriculado? Yo creo que hay signos Buenos Por ejemplo Este tema De ubicar Mucha institución Pública En una zona Es un signo Positivo Ahí por ejemplo Está la fuerza Pública Que es otro De nuestros Grandes esfuerzos Mejorar Las delegaciones De fuerza Pública En la última Visita Se entregó Una también En la Urel No necesaria Ahí se entregó Esa Delegación De la fuerza Pública Muchas Muy dañadas Casualmente Algunos De los aeródromos Que se están Construyendo Se está Construyendo La terminal Y la delegación De la fuerza Pública Entonces Tienen una buena Delegación Ayuda La seguridad Del entorno Es un ganar Ganar Pero yo creo Que como este En Pérez Esta iniciativa De poner instituciones Habla de una coordinación Que se ve ahí También uno ve Que cuando Hay alcaldes Que O alcaldesas Pero digamos Sin entrar en detalles Cuando no hay tanta Afinidad o cercanía Nosotros con todos Trabajamos igual Pero si Y las cosas No marchan Pues a la larga Los afectados Son Los costarricenses De ese cantón Nosotros como gobierno Tenemos la vocación De trabajar con todas Y todos Señor presidente Bueno Muy amable Agradecerle sinceramente La presencia suya Aquí en Televisora El Sur Canal 14 Y sabemos Que la agenda Continúa ¿Verdad? Y hacerle lo mejor Mañana también En el Sur Sur Muchísimas gracias Es por el bien Es por el bien del país También yo he dicho En esto Las cosas buenas Cuestan Las cosas Que duran Y son buenas Cuestan A mí me tocó Recibir un país Con muchos retos Y que había que tomar Y hay que tomar Decisiones difíciles Pero no es por Como dicen No es por Es porque necesitamos Desatar los nudos Que tienen a Costa Rica Amarrada Para que esté mejor Como en cualquier obra En el momento De la construcción O del avance Hay Hay incomodidades Hay malestares Pero después Cuando se terminan Hay beneficios Y hay bienestar Eso es lo que estamos Construyendo hoy Para Costa Rica Muy amable señor presidente Muchas gracias Gracias don Franklin Gracias y muy buenas tardes Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias señor A la orden Gracias Gracias